Cuando no tenía nada de ser, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entre ti, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré. Cuando llegó carta la abrí. Cuando llegó carta la abrí. Cuando llegó carta la abrí, cuando el ojo brilló entre ti, cuando me crecieron alas volé. Cuando llegó carta la abrí, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Y en cuanto te vi, me enamoré. Cuando llegó carta la abrí, cuando me llamó allá fui, cuando me llamó allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!